Muchas gracias, señor presidente. Compañeros senadores, por cierto, tendría que señalar que la mayoría de los mexicanos votamos por el presidente, por el candidato Enrique Peña Nieto y hoy el presidente Enrique Peña Nieto, presidente de todos los mexicanos. Quiero decirles que aquí se ha tratado, desde que iniciamos este debate y lo digo con respeto, se ha tratado de confundir lo que está en juego no es nuestra sobrevivencia política ni de partido, sino el futuro de una nación rica en recursos naturales, necesitada de tecnología y capitales. De nosotros depende quedarnos atrapados en los dogmas, en los prejuicios y la mentira o asumir nuestra responsabilidad de construir un México con crecimiento económico y desarrollo. Hoy se habla de la soberanía como si esta fuera la condena eterna de vivir atorados en el pasado. La verdadera soberanía es combatir el flagelo de la pobreza. Es luchar por que nuestras familias recuperen la esperanza de progreso que tanto anhelan. La verdadera soberanía es, en términos llanos, el progreso y bienestar de los mexicanos. En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que la aprobación del dictamen que hoy se discute logrará justamente eso, impulsar el desarrollo económico y social sostenible con pleno respeto a los derechos humanos. Esta reforma busca que México tenga las herramientas necesarias para que, reafirmando la propiedad de la nación sobre los recursos energéticos del país, se dinamicen las actividades productivas, se modernice el sector petrolero y energético y se aprovechen los recursos con los que cuenta nuestro país. También contempla disposiciones y mecanismos modernos que permitan extraer el petróleo y gas en yacimientos no convencionales, donde hoy está gran parte de nuestra riqueza. Y contrario a lo manifestado por otros grupos parlamentarios, esta reforma asegura que el petróleo siga siendo de los mexicanos. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se mantendrán 100% públicas y mexicanas, pero fortalecidas y revigorizadas. Mencionan también algunos legisladores que pasaremos del boom petrolero al crack energético. Parece que no se han dado cuenta que el crack del antiguo modelo ocurrió hace tiempo ya y prefieren perpetuar un esquema desgastado a costa de los mexicanos. Compañeros, que quede claro que el petróleo de fácil acceso se terminó si no modernizamos nuestra industria energética y si México se queda en el rezago. Las cifras son claras y el sector energético está en crisis. La producción del petróleo ha disminuido en un millón de barriles diarios en una década, a pesar de las crecientes inversiones. Entre 1997 y 2012, las importaciones de gas natural pasaron del 3% al 34%, las de gasolina de 25% a 50% y las importaciones de petroquímicos aumentaron a 65%. En suma, vamos perdiendo. Es momento de pasar a un modelo energético eficiente y moderno para que en todas las regiones del país se vivan los beneficios de una industria energética próspera y competitiva, pilar del crecimiento económico y desarrollo de México. No nos podemos quedar atrás de la revolución energética mundial. Con esta reforma, la industria petrolera volverá a ser motor del crecimiento económico y detonador del empleo, siempre cuidando el medio ambiente. Mediante el establecimiento de esquemas como el Fondo Mexicano del Petróleo, se asegura que el Estado mexicano aplicará los ingresos energéticos con transparencia y en una clara rendición de cuentas en rubros específicos que detonarán el desarrollo sostenible del país para las generaciones futuras. Compañeros, derribemos mitos y falsedades. No podemos aferrarnos a cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado. En el debate de esta reforma, mucho se ha aludido al general Lázaro Cárdenas como defensor de nuestra industria energética y transformador de México. Efectivamente, el general Cárdenas fue un presidente visionario que tomó las decisiones necesarias en su momento para el beneficio del país a largo plazo. Hoy, a más de 75 años de distancia, tenemos la obligación moral de ser tan vanguardistas como el general Cárdenas. México ha cambiado profundamente y el entorno mundial es completamente diferente. Quiero decirles que con esta misma visión, pero atendiendo a la actual realidad histórica, el presidente Enrique Peña Nieto impulsa la reforma energética del siglo XXI. Por eso, en el PRI, este partido que hoy muchos tildan de regresivo y obsoleto, nos hemos desecho de nuestros atavismos para adaptarnos a la nueva realidad nacional e internacional. Al votar a favor de este dictamen, el PRI se reafirma como un partido con valores en el nacionalismo cardenista, pero al mismo tiempo como un partido con la mira en el futuro de nuestro país que salvaguarda por encima de todos los intereses de México. Muchas gracias.